A mí lo que me ha dado es la... ¿cómo se llama? La maldición de Monte... La venganza de Moctezuma. Tú, por ejemplo, eres bastante gilipollas. ¡Ah, pinche mamón! Greg, yo tengo entendido que eres el segundo mejor streamer de España. De verdad que hacemos famosos a cualquier gilipollas. Solo hay una cosa que a la gente le gusta más que hacer a alguien famoso, y es destruirlo. En una hora, me estaban etiquetando a la policía en Twitter. ¿Por qué te pusiste Grefg? Pues es una pregunta que siempre me han hecho en las entrevistas. Ah, no, pues si quieres, te la cambio. ¿Por qué te pusieron David? Esto no me lo hizo Carelli, eh. ¡Hola, sí! Con permiso, con Superman. Hazle bala de hacer lejos. No me lleves muy lejos, Scorpion. Ay, por favor, te voy a llevar muy lejos. Directo a la fama. Por fin vas a ser famoso, no mames. Lo que siempre quise. Bueno, señoras y señores. Ustedes no lo pidieron, pero está con nosotros Graff el volante con el Scorpion Dorado. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Buenas, buenas, buenas. Ya eres prácticamente chilango, ¿no? ¿Sí sabes qué es chilango? No. Los que viven en la Ciudad de México. Bueno, es la vez que más tiempo he estado en México. Estuve por los Slam, pero esta vez ya... ¿Cuánto llevamos aquí? Casi dos semanas. Estoy hasta la polla. Estoy hasta la polla. Parece que llevo un año viviendo aquí. Ya te dio el jamaicón. El jamaicón es un síndrome que se le puso así por un futbolista mexicano cuando se fue a Europa y extrañaba su mamá, su comida, su casita. Ya te dio el jamaicón. A mí lo que me ha dado es la... ¿Cómo se llama? La maldición de Monte... La venganza de Moctezuma. Esa nos ha dado a todos y bien fuerte. Aunque tengo que decir que después de tantos días es la primera vez que no me estoy cagando encima. O sea, lo he conseguido. Es la primera vez que no te... Que haces del dos y parece que es del uno, ¿no? Exacto, porque de verdad que todos los días dolor de barriga, con los putos electrolitros estos que aquí... No bebéis agua, bebéis electrolitros todos. Y nada, pero ahora mejor. Ya estás bien. ¿En qué te pegó? O sea, ¿qué comida fue una de las primeras que te mató? Es que no comí... No sé, no comí nada raro. Es verdad que me comí unos tacos de la calle, pero ese día tampoco me sentí tan mal. Pero he intentado comer bastante bien y normal. Pero es que al final es como inevitable y todos los compañeros de España igual nos daba y al final cagándonos encima, dolor de barriga. No sé, debe ser algo de México, los aceites o el agua, algo que está por todos los sitios. Con razón te ves más flaco, güey. Ya bajaste no sé cuántos días después de cargar agua por dos semanas. ¿Por qué no te fuiste a comer paella? Paella, tío. A comer tapas, a comer cosas de españoles. Tortilla de patatas... Exacto. No, porque aquí... A comer gilipollas. Ya que se viene hay que probar cositas de México, la verdad. Necesitamos tener este idioma en común. ¿Qué es gilipollas? ¿Gilipollas? Pues es un insulto. Tú, por ejemplo, eres bastante gilipollas. ¿Pero cuál sería el equivalente del mexicano? Hijo de puta, culero, ojete... Hijo de puta es muy fuerte, quizás. Es que... También depende cómo utilices el tono de la palabra. Yo te puedo decir muy enfadado, eres un pedazo de gilipollas. O te puedo decir, escorpión, eres un gilipollas. O sea, el tono es muy diferente. Yo a ti te lo digo de buena onda. No seas mamón. Sí, mamón, puede ser. Exacto. Porque se te digo, ah, pinche mamón. Ah, ya no seas mamón. Exacto. Sí, yo creo que ahí nos entendemos. Greg, yo tengo entendido que eres el segundo mejor streamer de España. El segundo, ahora... Bueno, y el tercero. No sé si entro en el top 10 ahora mismo. El quinceavo mejor streamer de España. Estoy en el top 100, vamos a decir. Eso, y quién sabe ahorita, ¿eh? Porque cada vez que levanta alguien una piedra sale un pinche streamer. Sí, ahora de verdad que hacemos famosos a cualquier gilipollas, ¿eh? Yo incluido. ¿Por qué crees que suceda eso que la gente tiene necesidad de admirar a otras personas? ¿O por qué de repente salen tantos famosos que lo mismo se extinguen en un pinche año pero salen un chingo cada año también? A ver, famosos que perduren en el tiempo y, digamos, alguien famoso a lo largo de los años y que tenga ese respeto y esa admiración, vamos a hablar diez años, es muy, muy complicado. No sé, pero no hablemos de mí. Estamos hablando de españoles y todo. No, pero ¿sabes? Yo me he dado cuenta que ahora en internet pasa una cosa y es que un mes alguien es el mejor y el héroe y está en su prime y es increíble y al mes siguiente es un pedazo de gilipollas y el peor del mundo. O sea, internet ahora mismo va muy por tendencias de hacer a este famoso, de a este hundirlo. Exacto, pero además es intencional, ¿no? Como que lo disfruta la gente. No, no, le encanta. Vamos a ser un ídolo cabrón y después vamos a reventar y a cancelar a este pendejo. Solo hay una cosa que a la gente le gusta más que hacer a alguien famoso y es destruirlo. Eso es así ahora mismo. Esas son las dos ocupaciones de un público conocedor. ¿A ti cuántas veces te han querido cancelar o no? Bueno, he querido cancelar o cancelar de verdad. A veces porque me lo he merecido, otras porque me ha caído sin hacer yo mucho, la verdad. Pero no sé, unas 27. ¿Cuál fue la que tú puedas decir? La verdad es que sí me la mame, sí me lo merecí. Pues bueno, de mis primeras funadas y además una muy famosa cuando me grabé yendo muy rápido con el coche, que estaba grabando un vídeo y yo dije, era bastante pequeño, me dejaron un coche, iba en la autovía, en la autopista, en la carretera y dije, voy a sacar un plano aquí increíble para el vídeo, va a quedar espectacular para mi blog. Y claro, lo que no me percaté es que iba a 180 km por hora y se veía el marcador en grande. Y yo con toda mi gilipollez pues metí eso en el vídeo, lo subí a internet y claro, en una hora me estaban etiquetando a la policía en Twitter. Bueno, vamos a recordar ese momento. Lo cual es... vale, ahí está. ¿No pensaste ponerle nada más cámara rápida ya para que se viera un plano chingón? Sí, yo es que me fijé solo en la carretera, pero claro, abajo del marcador se veía todo, amigo. Es que empezaste a ser famoso muy chavo, ¿no? Bueno. De muy joven, muy niño. Sí, yo empecé en YouTube con 14, 15 años y a lo mejor ya con 17, 18 me conocía bastante gente y me podía dedicar bien a hacer vídeos. ¿Y no te costó trabajo de repente manejar la fama? O sea, ¿estás en tu nivel más mamón ahorita o antes eras más soberbio? No, yo creo que, bueno, se va acumulando, ¿no? O sea, independientemente de a lo mejor las visitas que puedas tener en los vídeos, la gente que te pueda ver, el alcance de una foto, yo creo que a lo largo de los años vas acumulando que mucha gente te conoce y eso no se pierde. Entonces, sí, ahora mismo diría que entre los Slam, entre la Kings League, entre todos los proyectos que hacemos, yo creo que sí que es el momento que la gente más me conoce. Y claro, yo tenía a lo mejor 17, 18 años cuando ya empezaba a ser un poquito famoso, pero no me costaba llevarlo porque no salía de mi habitación. Claro. Ese era el truco que estaba todo el día jugando videojuegos. No era un niño rata, ¿no? Exacto. Exacto. Y claro, no salía, no salía de fiesta, no me juntaba con gente mala, por así decirlo, no tenía tampoco necesidades de gastarme mucho dinero en algo o, yo qué sé, o probar drogas o tal, porque es que lo que hacía era hacer más vídeos, más contenido y aprovechar esa oportunidad para hacer más todavía. Sí, pero bueno, vas acumulando todas estas experiencias, vas acumulando seguidores, etc. Pero hablaba un poco también de cuando llega esas olas de fama, de decir que de repente que te empoderes tú, digas, no mames, soy la verga y te creas mucho. Que se te suba la fama, pues. Sí. ¿Pasó o no pasó? Bueno, yo creo que cagadas que he cometido han sido por… llega un punto, cuando te haces un poco famoso, yo creo que a todos nos pasa que crees que lo sabes todo. Ah, bueno. Como que ya lo que has vivido, dices, es suficiente y he aprendido suficientes lecciones y la vida, realmente, cuando piensas eso, no para de darte más lecciones. Ajá. Y aprendes que, pues, no puedes decir según qué cosas, tienes que tener cuidado, tienes una influencia y no puedes ser un gilipollas, tienes que ser un poco un ejemplo. Pero yo, en ese sentido, no considero nunca que se me haya ido la cabeza del todo porque también mis padres, pues, me decían, David, me suda la polla lo que estés haciendo o lo que tal, los pies en el suelo y siempre mantente un poco humilde porque esa es… Me estás diciendo que no te llamas Grefg, que te llamas David. No mames, ¿quién te pone David a su hijo? Ya, Grefg es un nombre mucho más normal de documento. Ah, pues claro. Me decepciona que te llames David. Es más, bájate, me cagó. Debería llamarme Gregorio, en realidad. Exactamente. ¿Por qué te pusiste Grefg? Pues es una pregunta que siempre me han hecho en las entrevistas. Ah, no, pues si quieres te la cambio. ¿Por qué te pusieron David? Pues me iban a poner David, Damiel o Raúl, pero se quedaron con David. Y Grefg es un nombre de mierda que no tiene sentido, que nadie escribe bien porque tiene una F y una G al final. Y es un nombre de mierda, pero no sé por qué me lo puse. Creo que se lo copié a un amigo que tenía su nombre en la primera consola que tuvo. Ajá. Y yo, como no me daba la cabeza mucho para pensar ideas nuevas, pues le dije, le voy a copiar el nombre este y le pongo una letra más. En exclusiva, Grefg es un pirata y le copia cosas a los demás. Ese amigo me podría pedir derechos… ¿Cómo se llama? 12 años, no me acuerdo. Oye, ¿qué es cierto que fuiste campeón de la Kings League por fin? Pues fue bastante inesperado y satisfactorio porque el partido de la final íbamos perdiendo 0-3. Y pegamos una remontada Ultimate Móstoles que no se nos va a olvidar nunca. Además Mario me metí a presión y dice, ahora Grefg tiene el penalti, no sé qué, yo tengo que chutar todavía. Nada, fue increíble, salió todo y además fue muy bonito porque estaba allí con mi padre, viendo el partido. Mira, vamos a hacer dos versiones. ¿Quién lo diría? Campeón del mundo también. Vengo del futuro. Nada, fue increíble el Estadio… No, iba a decir el Estadio Azteca. No, no, el… El BBVA. El BBVA… Bah, ningún tipo de sentido. Los penaltis que metí… No mames tú, cabrón. Cuando pasó lo de la falta ese y luego el pinche gol ese… No, sí, sí. Allí los árbitros un poco locos, pero… Ah, sí, sí. Pero ¿la gente cómo estaba? No, la gente estaba… La gente estaba cachonda. Voy a decir a vosotros lo mismo que le acabo de decir a los jugadores y lo mismo que seguramente voy a decir en mi directo. Gracias por cómo nos habéis apoyado. Y luego, este… Al final, la colaboración que ya hiciste con Kareli Ruiz… Claro, ahora tengo… ¿Qué tal estuvo la colaboración? Muy bien, muy bien. La verdad que… Inesperada, inesperada. ¿Cómo nació tu noviazgo con Kareli Ruiz? Noviazgo, serás cabrón. Bueno, ¿qué? ¿Cómo te convertiste en amante de Kareli Ruiz? Si sabías que fue mi exesposa, ¿no? Ah, sí. Si es mi exesposa. Lo entiendo. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta. ¿A qué saben mis babas? No lo sé, no las he probado, amigo. ¡Ah, chingada! A pesar de lo que la gente diga, ¿no? ¿Nunca has besado a Kareli? No, no, por favor. ¡En exclusiva! ¡Grefle Fanta Huevos! ¿Por qué le invitaste? ¿Cómo nació su relación de amistad? Escorpión, sinceramente los chats de Twitch son muy intensos, son muy cachondos. Y en el chat de Digimari empezaron con la coña de Kareli, Kareli. Y yo en un partido me dio por decir que si ganábamos, pues la invitaba. Sin yo conocerla absolutamente de nada. O sea, ¿pero si habías visto fotos? Eh... Alguna. O sea, nada pendejo eres, güey. Fotos, fotos normales, con ropa, obviamente. ¿A poco? ¿Yo no he visto de esas? Sí, bueno. Yo ves que la veo y me cuesta trabajo reconocerla con ropa. Son más difíciles de encontrarla, ya. Y nada, la invité y vino desde Monterrey, muy simpática. El primer directo un poco más tímida en el primer partido, pero en el segundo me metí una caña que yo no sabía ni dónde meterme. Diciéndome de hacer colaboración y yo así, bueno. ¿Si gano el mundial colabo? Va. No, pues que qué tiene que te diga lo de la colaboración. ¿Por qué no lo haces? A mí me sorprendí un poco. Bueno, porque enseñar mi b***a de repente en internet sería raro, ¿no? Pero a lo mejor nada más, igual no lo graba nada más. Ya, bueno. Tenemos que poner los límites. Y mira, ahorita yo no sé en qué fase vas. Yo ya voy como en la fase 14. ¿Pero tú en qué fase vas? Esta es la fase, una vez más gilipollas. Es la fase de los colores del equipo y ya está. Una locura más. ¿Cómo me chingaban, güey, con que te consiguiera pinche Mario Castañeda en todos mis p*** videos? ¿En serio? ¡Ayúdanle a Grefg! ¡Ayúdanle a Grefg! Y luego llegame pinche mascota el whatever. ¡Ayúdanle a Grefg, p*** madre! ¿Quién es Grefg? No sé quién es Grefg. Es que no sabía cómo conseguirlo y de verdad te di las gracias porque fue un directo increíble con Mario. Y un tipo espectacular. Me cobró un millón de pesos, pero bueno, además muy bien. ¿Qué la gente piensa que la vida es gratis o cómo la vida en ellos, no? Bueno, yo he traído aquí un millón de pesos en la mochila. Bien, bien, bien. Por si acaso durante el partido me vas cobrando más. Me lo llevo, me lo llevo. ¡Se sabe que eso cobra! Es lo que cobra por un saludo. ¡Huevos! Dile huevos, dile huevos. ¡Huevos! ¿Huevos qué es? Huevos es como tirar pene, pero más mexicano. Ah, vale, huevos. Exacto. ¿Sabes qué es la versión latina? Huevos. Huevos. No, esto es increíble. Te conocen la camioneta, ¿no? ¡Obviamente! Vale, claro, con la máscara, ¿cómo te vas a...? ¿Sabes, Scorpión, que la versión que me has puesto no es mi versión española, obviamente, pero me suena prácticamente ya familiar porque he visto mucho Dragon Ball en latino y, de verdad, al principio se me hacía raro, se lo comenté a Mario, pero ahora es como que me parece que lo he visto toda la vida así. ¿Pero qué es mejor? ¿Cuál es la mejor versión? Pues, a ver, sinceramente, el latino es mejor. Tanto mis manos para pedir la energía de toda la gente, todos los Saiyans en este momento. Ahí está The Gref, listo para tirar este… penalty. La mejor canción de Dragon Ball es de Porta, ¿eh? ¿Lo has invitado a cantar en algún partido? Bueno, él hizo el himno del equipo. ¡Ah, tiene hasta himno! Claro, tenemos el himno de Saiyan. Hoy es día de partido, mis latinos. Oye, ¿por qué ahí hay una señal que pone Homero? ¿Dónde está? Mírala, ahí. Ah, pues, porque así se llama… Que eso es una mierda de doblaje que tenéis vosotros, los Simpsons. O sea, Homero da mucha vergüenza. ¡No hace falta leer, cabrón! Eso tiene que ver con la hiada y la odisea, no con los Simpsons, güey. Pero me ha recordado a los Simpsons. Dragon Ball, muy bien. Homero, mal, mal. ¿Por qué? Homero, porque es Homer. ¡Ah! O sea, ¿odias a la voz de Homero? ¡Es discursiva! Gref odia a Humberto Vélez. Dice que Mario Castañeda es mucho mejor. No, la voz no. Digo el nombre, el nombre. Pues sí, ¿cómo quieres que le pongan a Homer? Pues Homer, igual. Os habéis marcado como nosotros con la onda vital. Los españoles no pueden decir nada acerca de las traducciones porque nos deben mucho, mucho, mucho. Es de lo único que puedo decir algo, pero me callo mejor. Tengo que decirte, bueno, nuestro himno es de los más diferentes de la Kings porque es así un rap ético y tal, pero el de Peluche Caligari lo escuché en un directo y no me gustó. No, es broma. Me gustó. ¡Eeeeh! ¡Cali-Gari! ¡Vamos, Peluche Caligari! ¡Vamos, Peluche Caligari! ¡Jugueres la alegría de mi corazón! ¡Un, dos, tres, cuatro, seis, 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 seis! ¡Vamos, Peluche Caligari! ¡Este día te quiero ver campeón! ¿Se podrán decir que los Saiyans tienen el segundo mejor himno de la Kings? Por supuesto. Por supuesto. Te lo reconozco. No, pero me suena muy de ambiente de fiesta, de pueblo, la voz así en coro. Me gusta mucho el himno de Peluche, o sea, me da muy buena vibra. ¿Dónde nació tu amor por el pedo Saiyajin y Dragon Ball y así? Bueno, de muy pequeño. Pues lo típico que te ponen la tele tus padres o los dibujos animados y ahí estaba Dragon Ball. Y como Dragon Ball tiene 800 millones de capítulos, pues claro, todos los días tenía algo para ver. Y claro, cuando lo ves desde muy chiquito, pues ya se te queda ahí para siempre. Pues sí, pero entonces te pirataste todo un concepto para una tele. Te digo que eres un pinche pirata, Gris. Bueno, todos somos un poquito pirata, Scorpion. Me jodas. ¿Ah, sí? ¿Qué más te has pirateado? La Play 2 la tenía pirata, la Nintendo DS la tenía pirata. Todos los videojuegos. Bueno, cuando era pobre tenía que buscarme la vida para jugar. Ajá. Hoy ya eres millonario. ¿Cuánto tienes en el banco ahorita? Pues... ¿A cuánto asciende tu fortuna? Sé que es típico, pero no lo sé ahora mismo. Lo que pasa es que tengo bastantes inversiones. Porque tengo bastante dinero y ya no sé cómo contarlo. Cuéntalo, por kilo, yo así le hago... Por kilo, por millón, ¿no? 500 kilos de billetes de 100, ya. Lo tengo que pesar, tengo que sacarlo todo para pesarlo. No, pero tengo muchas inversiones en coches, inmobiliaria y, bueno, diferentes cosas para no tener el dinero. O sea, si tienes negocios, ya has estado invirtiendo. Sí, sí, sí. No, nada más te lo gastas en Carelli y en Mario Castañeda. No, ahí destino una gran parte, pero otra gran parte en que ese dinero, pues, pueda dar más dinero. Oye, y también estás, pues, en esta como tendencia de no solamente, como lo habías dicho hace un ratito, no solamente quedarte desde tu casa, güey, ¿no? Echar desmadre con los videojuegos o con los streams y así. Sino, además, empiezas a hacer más cosas como esto del fútbol, pero también eventos cabrones, como el caso de los pinches Sessland. Los pinches Sessland, efectivamente. No, porque yo puedo estar tres semanas en mi casa jugando y ya está, pero, pues, de repente hacemos un viaje e intento grabar videos guays o hacer un evento. Siempre he intentado hacer cosas un poco diferentes. Y en los últimos años lo que intento transmitir mucho también es el deporte. Ajá. Hago bastantes cosas con el deporte, intento hacer carreras, grabarlas. Creo que en ese sentido la gente también, bueno, intento dar el ejemplo del deporte. Me gusta porque... Le echas ganas, por lo menos. Sí. Malo, malo, pero le echas ganas. Muy mal, pero bueno. Intento no ser solo un streamer típico que solo está en su casa, sino hacer también otras cositas diferentes que puedan estar bien y dar buen ejemplo. ¿Y qué significa los Sessland para la gente que no sabe de contenido basura? Los Sessland básicamente son los premios de mierda a la comunidad hispanohablante, pero de streaming, de directos. No, pero esto lo he revisado a mis fans. ¿Qué tal? Lo hace todo el mundo, Scorpion. Obviamente. ¿Y ahí te premias a ti mismo o qué? Esa es la cosa. Yo no puedo recibir un Sessland. ¿La neta? ¿Esa es la regla? Claro. Premios solo a mis amigos. ¡Ah, huevo! Y en México salieron increíbles, la verdad. Intentamos siempre hacerlo lo más justo posible, pero ya sabes cómo son unos premios. Siempre el que gana está contento y el que no gana dice que no... Es un robo, ya sabes. Sí, al final. ¿Las y la Kings también no son como aquí? Que cada vez que pierde alguien eres un robo. Sí, es que yo creo que el fútbol en general es así. Yo intento en los partidos aportar siempre objetividad y honestidad, pero es que siempre que pierdes todo el mundo dice que es un robo. Claro. Oye, y hablando de los pinches penales, de que dices que promueves el deporte y la chingada. ¿Cuántos penales llegas anotados? Pues el otro día fallé el primero de toda la historia sayayina. ¡Ah! Sí, pero por suerte pudimos ganar. ¿Y qué se siente fallar un penal? Yo los fallo nada más por convivir. Pero chuta más wherever, ¿no? Que tú. No, nos vamos como alternando. ¿Tú sabías que la presidencia de Peluche Caligari es la que más penales ha cobrado en la historia de todo el universo Kingsley? ¿Cobrar es meter? No, eh, patear. Vale. Es decir, yo pateo. Ok. ¿Cuántos lleváis? Pues un chingo más. Yo llevo 13 tirados y he metido 12. Nosotros estuvimos las 11 jornadas, los del estadio Azteca. ¿Chutasteis todas? Todas. ¡Wow! Todas las chutas. No todas las metimos, pero somos bien pinches aferrados. Pero bueno, obviamente, si chutas más, pues más probabilidades tienes de meter y de fallar, ¿no? Efectivamente. Yo es que he chutado mucho, pero también he espaciado en el tiempo. Ajá. ¿Sabes? ¿Cuándo has decidido y por qué no patear un balón? No, porque yo muchas veces los partidos los hacía desde casa. Ah, ok. Entonces, claro, estaba bastante lejos de donde se jugaba, pero siempre que he venido prácticamente presencial, por ejemplo, aquí estoy pateando todo. Para que la gente tenga el contexto, en España no hay gradas, no hay afición, no hay ambiente. Todo es cerrado. Bueno, sí que hay, pero es un poco más complicado. Es pequeño porque está dentro como del puerto de Barcelona. No es un lugar tan accesible como aquí en México. Entonces sí que puede venir gente, pero por ejemplo, yo al vivir lejos, pues no lo tengo al lado. ¿Por qué tú dijiste sí entrarle a un proyecto como la King League? Porque yo sé que así como aquí en América, también allá en España, muchos fueron invitados y unos dijeron que sí y otros que no. ¿Tú por qué dijiste sí le entro? Bueno, y aquí a lo mejor lo veíais más claro porque ya habíamos tenido algo en España. Exacto. Había una referencia. Ya teníais ese ejemplo. Pues básicamente yo decidí entrar, la historia es muy simple, me habló Piqué y me dijo oye, Grefg, quiero comer un día contigo para explicarte un proyecto que me llevo entre manos. ¿Y si pagó o no? Sí, 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 pagó. Llegó dos horas tarde, llegó con el abogado, llegó con la novia, llegó con tal y yo estaba allí flipando. Y claro, tú sabes que la mayoría de proyectos que te propone la gente son una mierda. Por supuesto, porque todos te dicen que tienen el mejor proyecto del mundo. Sí, y la mayoría te pide dinero, también. Pero bueno, dije, es Gerard Piqué. Algo ha de traer. Vamos a escucharlo, no creo que, no sé, venga a comer conmigo para proponerme una mierda. Y entonces me dijo eso, dice, queremos hacer una competición de fútbol que cada equipo esté representado. El oficial, mira, es que tengo que darle fotos a los policías en este país porque se rifan, ¿no? Para cuidarnos. No, claro, claro. A ver quién nos pita. Importante tener... Dale, chida la gana. Pírate. Huevos. Bueno, el policía un poco raro, ¿no? Huevos. Sí. Bueno, y Piqué me dijo que era eso, que era un proyecto con equipos de fútbol y cada equipo de fútbol iba a ser de un streamer. Y yo realmente, o sea, la idea me gustó mucho y además me confié porque sabía que iba a haber gente en la que yo confiaba bastante como presidente de los equipos, pues me dijo que iba a estar amigos míos como Mario, que también iba a estar, pues yo que sé, Spursito, que iba a estar Juan Guarnizo, que iba a estar Rivers, que iba a estar Ibai. Entonces, claro, al final, yo creo que hoy en día también una vez... O sea, tú fuiste como la décima opción. Claro, yo fui ya el para rellenar, la última mierda. O sea, fuiste un futbolito cualquiera. Exacto, un Will más, ¿no? Ahí en medio. Claro, al final, cuando ves que hay gente tan top en un proyecto y también te quieren a ti, pues dices, esto no creo que salga mal. Y yo creo que una de las cosas por las que ha salido bien es porque nosotros nos hemos involucrado mucho. Pero también, por ejemplo, a mí cuando luego me quieren vender humo, me dicen, no, ya está tal, 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 y resulta que no están. Nosotros nos comunicamos entre nosotros. Hay que hablar entre nosotros. ¿Ustedes tienen esa comunicación también allá o no? Sí, 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 claro. Nosotros tenemos nuestro grupo sin Piqué y Uriol para hablar mierdas de ellos. ¿Sí tienen confianza entre ustedes o tienen envidia? En términos generales. ¿Me explico cuál es el punto? O sea, sí se pueden preguntar cosas o mejor no dicen nada para no quemar y avisar. A ver, yo creo que sí es en términos de competición, de jugadores. De, pues eso, que el equipo vaya mejor y tener mejores jugadores y mejores condiciones. Ahí no nos ayudamos mucho porque cada uno va a reparar su equipo. Pero cuando hablamos del proyecto en general, de condiciones que podemos compartir todos. Yo, por ejemplo, ahí he remado bastante para conseguir según qué cosas para todo el grupo. Ok, con esto que estás juntándolo. Porque tampoco es fácil hacer unos premios como los que haces. Lo mismo, porque dicen, no mames, ¿por qué voy a ir a hacerle el caldo gordo a Grefg, no? ¿Por qué le voy a hacer promoción a su evento si yo podría hacer el mío? Sí. ¿No? Exacto. Pero bueno, al final con los SESLAN, la gente también, no todos, pero han llegado a comprender, por ejemplo, cuando trajimos los SESLAN aquí al Auditorio Nacional, traer un evento desde España aquí a México, llenar el Auditorio Nacional, todo el coste que tiene eso, vuelos para todo el mundo. Cuando intentamos tratar a todo el mundo muy bien y que yo siempre lo he dicho, digo, los SESLAN a mí no me están haciendo rico, al contrario, yo con los SESLAN he palmado muchísimo dinero. Entonces, cuando explicas estas cosas en directo, pues, lo que a la gente le sabe mal de los SESLAN no es que los monte yo o que yo me esté volviendo famoso con los SESLAN, porque realmente no es así. Es que realmente al hacer unos premios, las comunidades de los streamers discuten bastante entre quién es mejor haciendo esto. Entonces, se genera un ambiente de valorar a los streamers y enfrentarlos con otros, que eso puedo entender que a los streamers les haga sentir un poco mal porque no les gusta ver a sus comunidades, digamos, defendiéndolos ni diciendo que... Claro. Pero ahí, bueno, tenemos que ser nosotros los que damos ejemplo de, chicos, son unos premios para juntarnos, buen ambiente, buen rollo, que gane el que la gente vote o el que decidan, pero ya está, vamos a dejarlo ahí. Yo no sé de dónde haya nacido esa idea, pero a mí me suena lógico si es un espejo de lo que estaba sucediendo en otras partes, que aquí en México, por ejemplo, o en Latinoamérica, empezaron todo el mundo a sacar sus premios, pero todos eran patrocinados por una marca y al final ganaba quien más le hacía promoción a la marca de gratis. ¿Me explico? En lugar de que ganara realmente el güey que lo hacía mejor o la mujer que lo hacía mejor, ganaba quien más anunciaba las papitas o el refresco. ¿En serio? Y era una mamada. Porque YouTube, por ejemplo, o otra plataforma, nunca hizo sus premios oficiales. Claro. Supongo que allá también pasó eso, ¿no? Sí, sí, ese es el problema que... Bueno, yo creé los Slam porque veía que no había... O sea, hay premios en el cine, hay premios en el deporte, hay premios en muchísimas cosas, pero en nuestro mundo, en la creación de contenido o los Slam, que son en sí en los directos, no había nada. Entonces yo vi ahí un nicho, un hueco que dije, voy a intentar rellenarlo de la mejor forma posible. Pero ya te digo, es un evento difícil porque es imposible contentar a todo el mundo. Y mira, ¿para qué más cómo te trato? Masaje activado. Qué rico, ¿no? En tu cara, Careli Ruiz, mi camioneta es mejor. Esto no me lo hizo Careli, ¿eh? ¿Cuál es tu sueño, güey? Ya después de que a tus 75 años de edad has hecho un chingo de cosas, todavía hay cosas que dices, no mames güey, ya este sería mi unicornio y lo que yo un día me la va a pelar y lo voy a hacer. 75 años de edad y 70 creando contenido, ¿no? A huevo. Pues, a ver, después de tanto tiempo, sufres muchas etapas. Digamos que todos, en el pasado mis años fueron ascendentes en cuanto a motivación, en cuanto a más fama, en cuanto a contenido. Pero llega un momento que tocas el pico, ¿no? Y a partir de ahí, pues, bajas también en cuanto a... Que llega un momento que tu mente te dice, oye, llevas... Yo llevo 12 años creando contenido, a lo mejor 10 a tope, y llega un momento que tu mente no está igual de motivada que cuando, pues, empezamos a subir vídeos a internet. ¿Ya te cansaste? No, porque siento que me ayuda mucho el crear contenido. O sea, yo, como he pasado mi adolescencia haciendo vídeos, es algo que está ya tan dentro de mí, que es como que, no te voy a decir que lo necesito, pero me ayuda mucho en mi rutina, el ponerme... Es como tu terapia. Sí, el ponerme en directo, hablar con la gente, grabar un vídeo, me ayuda a tener... O sea, hoy en día no hay ningún motivo de hacerlo para ser más famoso, para ganar más dinero. Es simplemente porque me gusta, porque me ayuda, me... Sí, mentalmente me viene bien. Y claro, yo he cumplido ya muchísimos sueños. Yo, donde estoy, para mí ya es un sueño. Entonces, siempre me voy planteando nuevos objetivos, aunque sean difíciles. Y, por ejemplo, el sueño que tengo ahora, pues, es llegar a 20 millones en YouTube, porque quiero subir lo que sería mi vídeo más trabajado de todos mis años, que es un proyecto muy ambicioso que voy a tardar en grabarlo, pues, un año o dos, porque... ¿Un documental o una peli o qué? Consiste en viajar por muchas partes del mundo. Entonces, claro, sincronizar eso con hacer directos y seguir con mi contenido habitual. Sí. Entonces, mi sueño yo ya lo he cumplido, porque estar donde estoy para mí ya es el sueño, pero sigo teniendo objetivos. Como, por ejemplo, yo que sé, a nivel de deporte, pues, correr una media maratón en menos de cierto tiempo. En cuanto a contenido, pues, llegar a tantos suscriptores y hacer un vídeo muy especial. Pero, claro, no lo llamaría sueño como tal, porque yo mi sueño ya lo cumplí hace muchos años. Uy, discúlpame, señor, ya no tengo sueños. Bueno, te tengo que ser sin sueños. En exclusiva, Grefg está muerto por dentro. No tiene sueños. No tengo un gran sueño, pero sigo teniendo ilusión por las cosas, que yo creo que es lo que te hace cada día levantarte de la puta cama, el decir, oye, tengo ilusión por algo, tengo algo que hacer, tengo un motivo, ¿no?, para seguir ahí y moverme. Oye, muchas veces los de tu generación, y deja tú los de tu generación, sino además los que hacen lo que tú haces, pues están acostumbrados a ser como una pincha alma libre. O sea, eso de tener familia, tener hijos y esas madres, pues como que no cabe en su concepto porque se truncaría este tipo de cosas. ¿A ti te pasa? O sea, ¿te cagan los niños y tener una familia? ¿O algún día así están tus planes o ni madres? Pues, a corto plazo, ¿no? No. A corto plazo. Grefg odia a los niños. Odia a los niños si no quiere. No, siento que tener un hijo es de lo más, ¿cómo llamarlo?, de lo más importante que puedes hacer en tu vida. O sea, creo que es una decisión, algo que te cambia para siempre. Claro. Entonces, me tengo que sentir muy preparado, no hacer tantos directos, tantos vídeos o hacer tanto contenido, porque si no es imposible mi hijo moriría, seguramente. Olvidado. Sí, olvidado, pero sí que quizás algún día me gustaría formar una familia, porque creo que es algo muy bonito y te hace sentir bien, te hace sentir pleno como ser humano. O sea, creo que lo llevamos dentro en nuestros genes, el formar una familia y tener descendencia, ¿no? Hicimos un pinche partido de presidentes y no te presentaste. Dicen que odias a los Asbuyer porque son unos pendejos. ¿Eso es cierto? Todo es cierto lo que acabas de decir. Nada, a los Buyer me caen muy bien, pero es que yo al fútbol, al igual que suelo meter los penaltis, jugando a fútbol soy un puto cojo de mierda. Entonces, no fui porque dije, voy a hacer el ridículo, la verdad. Y otros también son igual de cojo. Hasta Juan fue y están de pendejo. Ah, entonces debería haber ido. Pues sí, güey. ¿Por qué no fuiste tan nuevo? ¿Es porque no te gusta jugar o qué? No, realmente desde hace tiempo tengo el tobillo tocado de correr y claro, patear el balón no me viene muy bien así seguido. Pero no fui porque estaba picado en el Fortnite al hacer una puta victoria de la nueva temporada que no podía. Y cuando se me mete algo en la cabeza, no puedo parar y al final no hice la victoria ni jugué a fútbol. Si hubieras ganado, ¿cómo repartirías el premio a tus jugadores? ¿Del mundial? Ajá. Pues esto no lo he explicado públicamente, pero no tengo problema en decirlo. El premio del mundial es un millón. La mitad del premio va para los jugadores directamente. Ajá. O sea, de 500.000, yo no decido nada. Ellos han decidido cómo repartirlo y creo que decidieron entre los equipos de la Kings League España, si ganaba un español, como que se lo repartían. No mames, ¿de cuánto les va a tocar si lo dividen entre 120 jugadores, no? Sí, pero creo que salían a 5.000 por cabeza, que no está mal porque ellos cobran una mierda. Entonces, yo lo entiendo que lo repartirán así. Ajá. Entonces, yo lo que puedo decidir es de los otros 500.000 y lo que le dije a los jugadores es que 250.000 si ganábamos era para ellos y 250.000 eran para el club, pues para todos los gastos que tenemos. Porque yo no sé tú en peluche, pero yo tengo muchos gastos y cuesta que salga rentable el equipo. Qué chingo. La gente piensa que te vuelves millonario cuando tienes un equipo aquí. Sí. Mis cojones. Y lo que dices, no mames, güey. Tengo que estar invierte e invierte. Yo creo que pierdo dinero, pero porque tiene mucho gasto el de todo. DREF. Ya, fuera de pedo. Fue un honor para ti haberte subido con el escorpión dorado. ¿Sí o no? Yo, sinceramente, nunca había visto esta mierda, ¿de acuerdo? Pero el único que vi que entrevistaste a Piqué y te escuché así habla raro y quité el vídeo y le di a dislike, pero hoy… ¡Huevos! 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 Pero hoy viviéndolo aquí me ha gustado y espero que a la gente también. O sea, ahí estuvo aceptado Will Smith. Will… Ah, ¿visto? Que has colaborado con The Bad Boys. Obviamente, para que veas, güey, el nivel. No van a volver, eh. Hoy no tenía… O sea, hay veces que tengo invitados chingones como Will Smith y hay veces que te tengo a ti. Ya, sí. Bueno, hay que… ¡Que la verga sí, chingada madre! ¡Huevos! Le enseñé a decir huevos a mi amigo. ¡Huevos! Ah, es una foto a nosotros solo. ¡Chido! Es muy raro cuando pasa eso, ¿verdad? Cuando te hacen una foto solo a ti. Exactamente. En plan, tengo un millón en internet. Pues sí, a veces hay que bajar el nivel de las entrevistas con el escorpión, como esta, para que luego, cuando traes a gente toco, se valore. Exacto. Por humildad. Es así. No se puede estar siempre con Will Smith. Graff, me cae chido, güey. Y nos vamos a despedir con el grito de guerra. ¡Peluche, dale estuche! Gracias, carnal. Nada, a vosotros. Chido. 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 Chido.